amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en esta tiendita que se llama ross mis amigas andamos en la sección de mero en frente de las bolsas están medios barriguitos todavía se van a tardar unos días es normal para los días festivos que acabaron de pasar más bien el día festivo que esté así en unos días se vuelve a llenar en este color beige esta precio original de ella era de 298 dólares la tienen aquí por 100 dólares esta tiene un compartimento con cierre el centro y creo que son dos con botón a los lados si su cadenita es así estoy impuesta a verlas con más color aquí tienen que alguien que ya la conocemos en este color beige también ya la conocemos esa también ya la sacamos en un vídeo así que ahí va por segunda vez miren estás en negro y en este café por 65 de 60 con cierre creo que en la parte de arriba miren está aquí es en color beige quiero decir también 43 dólares por ella está tiene cierre en la parte de arriba un compartimento a un lado y solamente esa que bonita verdad que grandota me encanta como es la agarradera mire su cadenita es así está preciosa la bolsita y tiene esta hermosura de la abejita nada más que lo único malo que no tiene el precio solamente un compartimento ahí en la parte de arriba y está esta que creo que es de esta marca sale a 16 dólares correa así esto me encanta los detallitos pequeñitos y miren las bolsitas están llegando también así ésta sale a 30 dólares así de la parte trasera y bonita yo sí que me llama la atención muy bella ella sale a 23 dólares su correa es ancha y me encanta el chan que trae y colgadito muy hermoso también adidas cangurerita de 12 dólares súper barata ok creo que nos vamos a ir a otra sección de la tienda porque si está un poquito bajito en mercancía aquí algo que ya también y está sale por 33 dólares compartimento aquí y en la parte de arriba con cierre otra algo pero esta ya la conocemos se las enseñase unos días atrás el otro ya les enseñé una 100 rosadito pues aquí tienen esta en azulito por 28 dólares es de la marca aldo con doble compartimento tiene su cadenita y luego la correa así y aquí tienen que está aquí es con cierre en la parte de arriba 40 dólares por ella y tienen esa otra que está bien preciosa también esa cierre con un botón y sale a 40 dólares miren estas qué bonitas sale a 17 dólares es así la marca es anglo style a poco no es tan bella si la tienen así con color blanco también nos atoramos cuál les gusta más la que tiene negro o la que tiene blanco miren sus sandías en 10 dólares y esa otra no sé qué será solamente en rosadito a mí me gusta la sandía o la de mero atrás esto me gusta el color y está rebajada ya a 9 dólares estimar en en plateado 30 dólares por ésta tiene un compartimento en la parte de arriba y su corre es así viene con el monedero incluido y la tienen aquí en color blanco idéntica a la bolsita y esto con tanto brillo que es de 18 dólares y es así vamos a revisar la sección de calzones a ver si llegó algo nuevo de la marca lucky brand cinco calzones por 15 dólares creo que estos son como en tamaño quiero decir que como un extra grande para arriba si son extra grande adidas 13 dólares y son tres de ellos en extra grande también deis y fuentes y nueve dólares estos son así de encaje que se exige y así que siempre 15 dólares por cinco calzones igual en el mismo tamaño así son de la parte trasera también muy sexys y tienen unos de juzzi couture con ésta no nos va a dar calor 15 dólares por estos también son cinco aeropostal en 8 dólares y estas son tres miren otros de juzzi por 13 dólares vienen todos esos colores nine west que no se marcan 9 dólares por estos kathy ireland tres calzones por 9 dólares estos como que se sienten como los que no marcan pero están un poquito gruesos a ver vamos a darle unos para enfrente aquí tienen unos boy shorts de icy hot nada más que el precio lo tiene borrado miren no se le alcanza a mirar y tienen otros vamos a mirarlo en estos 10 dólares por ellos aeropostal 5 calzones por 11 dólares súper baratos y aquí tienen a mí 10 dólares por 3 calzones en la sección de bras tienen juzzi couture paquete de 2 en tamaño grande por sólo 12 dólares y miren aquí tienen estos otros de steve madden en 13 dólares qué bonitos me gustan esos tops and klein brasier en 20 dólares y estos son tres el otro día hubo rebajas en los brasieres también creo que se me olvidó decirles 9 dólares por estos pero la verdad no hubo mucho es que está ahorita un poquito bajito de mercancía así que muchas cosas no la hacen a llegar a 30 días para que sean rebajadas 13 por el brasier de tommy hill figure 15 por este calvin los juzzi 34b 14 dólares por estos miren estos también están muy bonitos y son de la marca juzzi también 15 dólares y son 34b también creo que estos son kathy ireland pensé que eran tomis salen a 15 dólares son dos de ellos en el mismo tamaño y estas bellezas de tommy aquí 13 dólares por un brasier vamos a mirar vestidos de mujer en tamaño mediano ok aquí tienen este parece que es de 40 dólares está borrada también la etiqueta es así nada más que se está creo que un poquito dañado o manchado por esto les dan descuento ok así que si ustedes lo compran pidan su descuento extra es así tela súper fresca en 15 dólares este que es de harlow en rose miren ese color de la súper delgadita y fresca tiene su amarradera que la cintura 17 dólares por este y es nada más así todo blanco indigo rose en 14 dólares tela fresca pero fresquísima otro de tela súper fresca en mediano Emma Michelle en 16 dólares qué bonito miren aquí tiene su botoncito para cerrarse de ahí y es así de la parte de abajo igual con su amarradera la cintura estos dos no tienen precio son así igual estela bien fresca bien delgadita aeropostal blusa grande en 7 dólares con sus florezotas ahí al frente otro que sale a 25 dólares la marca de él es cintia y es súper largo camisero de la marca Calvin 13 dólares por él es todo gris y no tiene la seca por ninguna parte lexology en 20 dólares es así oh miren eso qué bonito y tienen este que ya está rebajado a sólo 13 dólares original era de 18 este es en 20 w que viene siendo 1 x súper largo está bonito de la parte de arriba alexa b nada más que el precio de este no lo tiene está bonito el color verdad y miren este otro en anaranjado 18 dólares y es indigo rose en este rojo prendido de 14 dólares este es así este es de señorita va pegadito al cuerpo y sale a 9 dólares todo negro Tommy Hilfiger para el 4 de julio 13 dólares por este todo rojo de 16 dólares este es así tiene una abertura ahí en la parte de abajo y este otro en navy blue con rosado por 15 dólares es luxology y también es tela fresquísima Calvin de 13 dólares ya saben camisero lo regular y tienen este otro que también me imagino que va a ser de 13 dólares ya ven que todos los camiseros ahí andan oh este color plum en 13 dólares como color ciruela miren en verde de Emma Michelle 15 dólares tela súper delgadita y fresca en verde otro Calvin de 13 o aquí tienen otros pero son camiseros sin manga salen a 13 también y es así y luego aquí atrás tienen estos que también son sin manga pero con cuellito 13 dólares también tienen todo un poquito revuelto como este 1x la marca es esa y sale a 17 dólares este es así con su cintura bastante largo en verde tenemos este por 23 dólares de la marca Connected y es así este viene siendo como un 1x en 2x 18 dólares por este bastante largo y también tiene una abertura en la parte de abajo este otro creo que es 2x y sale por 16 dólares fresquísima la tela tiene su cintito y este me encantan los colores es largo es fresco no tiene manga y sale a 15 dólares 2x por este de 15 dólares también tela fresquísima y es así va a ser corto este y miren este viene con su saquito me encanta el verde 18 dólares y la marca es esa Siren Lily así se mira de la parte trasera y luego en azul con verde y otros colores ahí este que viene siendo 1x por 13 dólares y este es Katie Lily y este 2x en 11 dólares tela súper delgadita también y fresca miren aquí en esta tienda tienen más plantitas me encanta y está 40 dólares es lo que están pidiendo por ella y esta de al lado también está muy bonita esta viene saliendo a el mismo precio y luego tiene los arbolitos estos que llegaron el otro día salen a 50 nada más que no me gusta cómo se mira de la parte de arriba ahorita les muestro y ya saben los limones que les enseñé el otro día por 80 está cargadito de limones 30 por esta y esa está en el mismo precio miren la parte de arriba cómo se mira eso es lo único que no me gusta de él si no me lo llevaba porque este está bien bonito me gusta el arbolito lo que sí llevo acá ya es una ollita miren por 35 dólares me encantó está de buen tamaño le acabo de leer ahí que dice que está garantizada por vida de la marca Cuesenar pues no la llevamos ¿verdad? ya la llevaba me encantó esa oh las mesitas por 30 dólares ay ando con las ganas de ay ya le di un hoyazo acá al mueble ando con las ganas de comprarme unos mueblecitos nada más que como soy bien coda no quiero pagar precio completo por ellos estoy esperando a que rebajen algunos que ya les eché el ojito y me voy a llevar varios de aquí unas mesitas a ver este está en 25 dólares y el de abajo en 40 miren esta mesita con sus cajoncitos nada más como que baila pero por eso pues se pide un descuento extra ya que sí está media bailarina 100 dólares por esa ando en la sección de cosas para el baño y tienen el set de la cortina más la plástica por 13 dólares también tienen los ganchitos en color gris bien bonita 10 dólares por esta en floreadito pero solamente es esa la de tela y miren en este lilita bien bonito 13 dólares por ese otro set 13 por ese este bien hawaiano en 10 dólares de la marca náutica ese también está bonito 15 dólares por él y viene todo el set completo si solamente quieren la cortina se las dejo en 8 dólares y aquí tienen esta otra en 8 también color rosadito que otro color tienen a ver negro con blanco el negro con blanco está muy bonito es así con los ganchitos incluidos 10 dólares por ese náutica súper relajante el color este sale a 15 dólares miren este color también me gusta 13 es lo que nos están pidiendo por él y alguien dejó aquí las camisetas de niño en tamaño 5 esta es náutica por 6 dólares y una champion que sale a 5 dólares para organizar nuestros baños 13 dólares por este y este sale a 8 dólares este puede organizar uno así 15 por este y 15 por ese miren los ganchitos de elefantito en 6 dólares que bonitos y este está brillosito me gusta sale a 13 dólares miren está súper organizado el día de hoy ahí tienen la costa en blanco con gris muchísima toalla bonita me encanta que así puede mirar uno todos los colores el que organizó aquí se merece un 10 en rojo tienen también en rosadito que bonitas bath sheets estas toallas también salen muy buenas en color lilita y luego las tienen ahí también así en lila azul y ya tienen verde miren que precioso todo wow cuánto trabajo le pusieron aquí en un ratito va a llegar alguien y les va a hacer un cochinero 5 dólares por las toallitas faciales 6 por estas ni les quiero tocar aquí por lo mismo de que dejaron hermosísimo 5.50 por este original era de 8 ya que andamos aquí cerquitas de las almohaditas decorativas vamos a mirar algunas ok ya que casi nunca entramos a esta área miren esta con su flor bien hermosa sale a 13 dólares y a ver vamos a ver qué escondieron aquí mis amigas esto es como todo el tiempo esconden mercancía 9 dólares por el gorrito en tamaño 9 de indigo rose 23 dólares por esta y estas no las escondieron muy bien 4 dólares por esta original era de 8 es una blusita de manga larga y es así de juniors súper fácil que se los encontramos enseguida están estos rollitos que salen a 13 dólares esta que tiene como doradito pero saben qué no tiene ni siquiera el precio 17 dólares por esta está muy bonita Mason Mason la marca y estas también miren qué bellas en 18 dólares a ver el paquete estas de color como cremita beige 18 dólares por esas y aquí están otras como aquella que les enseñé que tiene doradito también el paquete de 2 20 dólares por 2 almohadas y por aquí hay otras chanclitas nosotros sacando la mercancía ya rebajadas a 9 dólares las dejamos ahí en color amarillo de 23 dólares miren qué bello ese color y estas grandototas para recargarse uno bien a gusto 18 dólares está súper pero súper suavecita y aquí tienen estas de 13 en este color y en ese otro ando en la sección de chorecitos de juniors o señoritas mis amigas que traen las niñas con estos chores largos como que de repente se pusieron de moda verdad donde quiera las veo con estos hasta mi niña los trae 15 dólares por estos son largos y luego se ponen como blusitas acorditas y así andan muy a gusto ellas las modas 11 dólares por estos y aquí tienen estos en tamaño 3 con sus brillitos estos salen a 14 dólares una faldita súper cortita en 13 dólares a ver algo enrosadito aquí que es tamaño 3 también ahí hasta flores tiene sale a 14 dólares 13 dólares por los de Kendall y Kylie estos son en tamaño 9 y dice que son de 11 dólares los mismos blancos en 9 dólares 13 por esos vamos a revisar los de mujer no estas son las blusitas que les digo que se ponen con los choricitos esos dice mi niña es la comodidad mami 6 dólares por esta aquí tienen estas de 11 yo me acuerdo que antes aquí en la sección de Junior se encontraba mucha blusita para mí ya no encuentro nada mis amigas 10 dólares por esta nada nada 7 por esta y es así como 30 voy a poner esto 16 dólares por esta para la chiquillada está bien pero para uno ya casi no traen aquí a la sección de Juniors creo que este es el chorecito y la blusita el conjuntito en 8 dólares este es en tamaño pequeño ok aquí ya estamos en mi departamento estos son de 10 dólares y son de la marca Anne Klein y luego 10 dólares por este que la marca es Peach Algo otros Anne Klein en blancos por 10 dólares en rojo por 13 todo esto es tamaño mediano Code Blue 10 dólares estos también son larguitos y estos se mira que van a estar fresquísimos son de Markham New York y salen por 17 dólares Briggs en 13 y estos 89 Madison en 8 dólares Tommy's 18 precio original de estos eran de 80 y son así aquí tienen estos blancos en 8 dólares esta creo que es como una faldita oh si tiene un choro abajo 11 dólares por esta chorecitos Nine West en 15 dólares estos son así de jeans en 15 dólares bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer traerlas y traerlos aquí conmigo nos miramos alguien me pidió que les hiciera un video a los hombres y si se los voy a hacer ok mis amigos así que tenganme un poquito de paciencia ese será nuestro siguiente video ok ahora sí ya me voy hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.